Señores, vamos ahora a establecer el contacto con toda una emprendedora, toda una empresaria. Tiene un local tremendo, en limpio. Tuve la oportunidad de compartir con ella la conducción, el fin de semana del lanzamiento de un lugar a nivel familiar. Muy, pero muy importante para nuestra querida Evelyn Velázquez, que ya nos acompaña en vivo y en directo. Evelyn, ¿cómo estás? Buen día. Aquí con Luchi y con Mariano desde el Palacio. ¿En qué sector estás vos? Porque estamos todos hoy trabajando en esta zona. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Feliz cumple, querido Chiche, nuevamente. Que pases excelente. Otro año más con nuestro equipo. En la mañana de cada día. Muchas gracias, muchas gracias. Y a ustedes, cerquita nada más, a pocos metros, porque yo les quiero mostrar, Chiche, la cantidad de vehículos que hay y que están intentando ingresar al microcentro capitalino. Sabemos que es normal que a estas horas muchas personas vengan por la avenida Costanera, José Asunción Flores, pero lo novedoso hoy es que no se puede continuar derecho hasta Colón, por ejemplo. Necesariamente uno, por las vallas de seguridad, que es donde ustedes se encuentran, compañeros, no pueden circular los vehículos, entonces aquí por Río Upane necesariamente hay que subir. Y acá Anderson les va a mostrar la cantidad de vehículos que hay. Ustedes pueden notar ya la fila, la extensa fila, dicho sea de paso, la espera que hoy se vuelve más complicada de lo normal. Así que le queremos avisar con tiempo a los televidentes quienes desean llegar hasta el microcentro capitalino y si pueden, opten por otro camino, ¿verdad?, para no estar demorándose más de lo normal. Tampoco hoy es feriado como de repente se estaba manejando por algunos grupos de WhatsApp, como algunas personas se estaban pidiendo, no. Hoy es un día laboral normal y lo bueno es que agentes de la PMT están trabajando y les vamos a mostrar la avenida Río Upane generalmente es de un carril para ingreso y salida, pero en este caso pusieron los conos y están utilizando la doble fila para tratar de que la afluencia de vehículos y la circulación sea un poquito más rápida. Zona del Congreso también, atención porque hay muchos vehículos que están estacionados y muchos lugares donde habitualmente se podía estacionar, hoy por ejemplo no. Acá vamos a mostrar al lado del parquecito Anderson cómo estaba un estacionamiento que ya corresponde acá al sector de la Costanera y se encuentra totalmente cerrado con vallas donde muchos funcionarios de repente dejaban por allí su vehículo. Hoy no se puede, así que tema estacionamiento también va a estar complicado en toda esta zona, más en el microcentro capitalino también, por supuesto. Y quiero volver a insistir acá con la fila de vehículos Anderson. Vamos a movernos un poquitito para mostrarles cómo desde allá se nota la cantidad de vehículos que están moviéndose de a poquito, tratando de llegar a tiempo. Les pedimos también tolerancia a los jefes que están viendo el programa, a los que están de repente preparándose para ir hasta sus lugares y estimamos 10 a 20 minutos más de lo normal la espera para llegar hasta este punto. Así que paciencia. Ya en la zona de obras también del puente que por ejemplo todavía sigue siendo un punto complicado atendiendo a que los trabajos se siguen realizando. Entonces, tenemos esa primera dificultad y luego todo lo que pasa aquí. Lo que ustedes ya decían también, un importante despliegue de seguridad. La Policía Nacional que está distribuida en varios puntos y nosotros vamos a seguir recorriendo. Un poco más tarde también les voy a mostrar allá la zona del escenario donde vamos a tener un espectáculo nacional muy importante. Mañana varios artistas que van a estar acompañándonos en lo que será esta jornada histórica para nuestro país. Bueno, qué fantástico tener todos estos datos, Evelyn. Te agradecemos un montón porque mucha gente ahora está empezando a despertar y está notando justamente este corte que estamos teniendo en la costanera en la zona de Río Ipané para que puedan desviar el tránsito. Y esto va a ser una constante hoy, mañana ni qué decir. Mañana ya va a estar completamente clausurado desde General Santos hasta Colón. Y bueno, el alto movimiento que está teniendo este lunes. Y como bien decía ella, muchos están pensando que hoy es un azueto o un feriado, pero no, señores. Ahora, algunos señores lujos de hacer un puente, pero en este caso hay que trabajar. Hay clases. Muchos pidieron, pidieron el feriado, pero bueno, nosotros estamos aquí. Por supuesto, operamos la compañía de todos también. Es importante lo que decía Lucha, el tema del estacionamiento acá en la costanera. Porque hay mucha gente que trabaja en el centro de Asunción, perdón, que trabaja en el centro de Asunción, que trabaja en el Congreso, que suele estacionar acá en este sector. Todo ese grupo, todo ese cúmulo de vehículos va a subir a zona del microcentro, por lo que las calles van a estar más ocupadas probablemente y los estacionamientos privados. O sea, venir temprano o directamente no vengas con vehículos, creo que puede ser también un buen consejo para los que puedan, ¿verdad? Que tengan que llegar acá al microcentro en estos días. Viene en la fila, ya que estamos teniendo a esta hora de la mañana, son las 6 y 52. Y lo que era una vía rápida para ingresar al centro, se está volviendo una vía bastante lenta. Hay que venir mentalizados, con paciencia, previendo todo. Allá está justamente Lucha y lo de Río Pané que mencionábamos, ahí se da el desvío. Nosotros estamos, ¿ven ese escenario que está ahí al lado de la hora donde dice 6 y 52 en un escenario, una estructura? Al lado de eso estamos nosotros, al lado de eso ya está el palacio. Y en ese lugar, mañana, vamos a tener... ¿Vas a cantar, Chiche? ¿Qué? No. Y acá, por eso estamos al lado del escenario. La Feliz va a cantar. Ah, sí. Claro, yo bailo y Chiche canta. Muy bien, me gusta. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que es el montaje. Fue durante todo el fin de semana. El fin de semana también estuvo clausurado Mariscal López en la zona de Bruyaroga. Qué horrible. Justamente por los montajes de las tarimas y de lo que va a ser el desfile. Y te cuento más, Mariscal López también estuvo cerrado incluso hacia Perú. Desde Perú habían cerrado Mariscal López y ahí entiendo que era para el tema de la práctica del desfile, para los años de vehículos militares, etc. O sea, hubo demasiado movimiento que forma parte un poco de estos días. Cada cinco años pasa eso. Así que tenemos un poco tolerantes. Es parte de los preparativos para el traspaso de mando, por supuesto. Después Evelyn va a estar con más informes con nosotros para seguir dándonos toda la info de este día y también cómo están las calles y demás.